Enfócame Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un haul especial Pero esta vez no es de cosas raras Esta vez es de ropa Pero de algo muy concreto, jerseys y sudaderas Porque por fin, y no porque yo lo estuviera deseando Sino porque ya era hora Me preocupaba bastante que fuese verano en noviembre Ha llegado el frío Y a partir de ahora, por lo menos en mi armario Los jerseys y las sudaderas son Los protagonistas indiscutibles Porque pasamos de las camisetitas Y los tops a llevar jerseys y sudaderas Debajo de las chaquetas o de los abrigos Me he ido de compritas Para empezar el frío Con mucho estilo y buena cara Empezamos ya Bueno, vais a ver que he comprado De todos los estilos, de todos los colores Vamos a empezar por las compritas que he hecho en H&M Que me he comprado Un montonazo de jerseys en H&M Que tiene una colección de jerseys Que es que me he comprado muchos Pero me hubiese comprado más O sea, locura Voy a empezar por el más básico Que es este gris Que me gusta por el tipo de punto que tiene El cuello redondo Que por cierto, me lo he llevado manchado de maquillaje Porque no había otro que no estuviera manchado Y me gusta que tiene las mangas así como abombadas ¿Veis? Que tiene como el puño ajustado Y luego le cae como una barriguita a la manga Y la verdad es que tiene un largo perfecto Un color perfecto Un gustito perfecto Y con mi nuevo pelo blanco Queda genial el gris clarito Este creo que Es que no debería enseñaroslo tan pronto Porque creo que es el favorito De todos los jerseys que me he comprado Brutal O sea, el color este como malva clarito Me parece alucinante Y luego mirad El detalle de la manga Con las lazadas estas aquí Bueno, bueno Es que muero de gozo Y emoción con este jersey Tan sumamente precioso Había más colores Pero El malva este Me enamoró El siguiente Es uno muy Gucci Pero que también es de H&M De hecho El otro día Me lo puse Y me dijeron Ah, que jersey tan precioso ¿Es de Gucci? Y dije no Es de H&M Mirad que guay Que es en un color camel Y lleva como unas abejitas De pedrería Puestas ahí en el pecho Y la verdad es que me pareció Súper molongui Con el rollo de la pedrería Pues le da un toque Totalmente diferente También Esta especie de sudadera finitas Que es como camisera Mirad que chula Que tiene las mangas así como plisadas El cuello también Es así como de rasillo Que es de adidas Y también tiene ¿Veis? Aquí como una sobre falda Plisada Y la verdad es que me encanta La verdad es que queda buenísima Es más como una camisola ¿No? Es como una sudadera muy muy finita Y la verdad es que me gusta un montón Mirad que voy de total black Como me la he puesto para el vídeo Pues se me estaba olvidando enseñaros Luego ha caído este jersey Que ya está lleno de pelos rubios Es que ahora Las que tengáis el pelo rubio Me vais a entender Porque ahora veo pelos míos Por todas partes No sé si es que se me cae más Yo creo que no Espero que no O es que como son tan blancos Pues es que Este jersey Es un jersey básico negro Pero lo que me gusta mucho Es el escote de pico Porque no es tan fácil encontrar Jerseys así con el escote tan abierto Y que veis que va como sin rematar Así que queda como muy caído Y no sé El largo asimétrico Me moló mucho El tipo de punto este Así veis Que hace como esponjoso No sé Como bolitas No sé como se llama Este tipo de punto Pero la verdad es que me gustó un montón Y me lo pongo tanto ¡Wow! Hola ¿Qué le pasa a mi cámara? ¿Por qué me deja de enfocar todo el rato? Y la verdad es que me lo he puesto tanto con vestiditos Que se me vea por debajo lo que cae O faldas Como con pantalones O sea la verdad es que queda muy guay con todo Pero no hay algo más bajo Me gustan sobre todo esos Para llevar como os he dicho O con camisas muy largas O con vestidos O con falditas fluidas Entonces me parece un jersey básico top Ah perdón Este es de Asos Que se me ha olvidado En Asos solo me he comprado ese Y ahora en avenida 23 Os voy a enseñar varios Que me he pillado Este amarillo Que es como cortito Me encanta el tejido que tiene Súper suave y esponjosa Y sobre todo por el color Que es que me gusta muchísimo Me lo probé el otro día Con un pantalón camel Y queda brutal El amarillo con el camel Si no pues con vaquero Con negro Que es más típico Pero el otro día con camel La verdad es que me sorprendió Porque quedaba súper bien Con un pantalón de ese color En avenida 23 También he pillado Este jersey de chenilla Que es como en un color Y se ve más saturado La imagen No sé por qué Es como un color Entre teja y rosa Suave No sé Me parece súper bonito Este color Combina guay Con vaqueros Con negros Con todo Y también me gusta eso Que es sueltecito abajo A mí dos jersey sueltos abajo La verdad es que Me gustan más Que los que llevan Y esta sudadera Súper molona Además ahora por invierno Me encanta pillarme Estas sudaderas Que por dentro ¿Veis? Llevan como el forro Este gordito Súper calentito Y pone Game over La verdad es que me parece Súper chula Es así también Un poco larguita O sea me parece Muy guay Me encanta Esta me la tenía que haber llevado A Japón Que hay todos de videojuegos Y no he podido resistir A este jersey Que también Lo pillé en Avenida 23 Que es de American Vinces Bueno que os lo enseñé En azul En otro haul Y es que Claro En este color blanco Roto Es como Mega ponible Y de hecho Ya lo habréis visto En Instagram En varias fotos Con una falda de flores Debajo de un pichi No sé Me lo he puesto Un montón de veces ya Para terminar Con las compras de Zara Que también ha traído Unos jerseys Lo mismo que H&M Digo mira Es que me he comprado 20 Pero me hubiese comprado 50 Bueno Esta sudaderilla La tengo desde hace tiempo De hecho la saqué En el vídeo De las Oreo Que hice con mi hermana Y con Jaime Pero como nos las había enseñado aquí Digo pues te las voy a enseñar En este haul Porque ya Bueno claro Es que he acumulado Todos los trases y sudaderas Que me he comprado En los últimos meses Y mola un montón Que tenga los flecos estos De colores Y no sé La verdad es que me parece Original y divertida Y como yo soy mucho de Uff No me apetece pensar Como para cualquier cosa Pues te pones un pantalón negro Y listo Si veis que miro mucho aquí Es porque me estoy agobiando Porque me está desenfocando Todo el rato El objetivo Y espero que se hayan visto bien Todas las prendas Y más sudaderas Que me he pillado en Zara Esta blanca Que también lleva Como la de Game Over El forrito ese Calentito Que es súper larga Y la verdad es que Me la puse Cuando estuve en Tokio Como vestido Un día que hizo buenísimo Y quedaba muy molona Me lo puse con una Smartings Y una mochila Pero Lo he probado también Por ejemplo Con los pitillos de cuero Que llevo Y queda súper molón Con un pitillo Bueno es que queda Guay con todo Esta que también Me la habéis visto En Instagram Que es una sudadera De terciopelo verde Que tiene un color Súper mega Alucinante Precioso Me encanta ¿Ves? Y esta con mi pelo Nuevo también Mira mira Que bonito queda Con el pelo nuevo La verdad es que Estoy emocionada con el pelo Hay gente que me dice Que me queda peor Hay gente que me dice Que me queda mejor Pero lo cierto es que Yo estoy muy contenta Porque a pesar de que Me veo un poco rara Me gusta el cambio Me veo muy diferente Me gusta Y con el terciopelo verde Queda genial Mi nuevo color de pelo Como veis Es así muy fluida Anchita Y con un bolsillo Grande en el medio Y otra sudadera Que esta también va forradita La verde de terciopelo no Pues esta también lleva El forrito ese gordito por dentro Y también es larga Solo que esta tiene capucha Y estas dos tiras de terciopelo En un color como mostaza amarillo Que me parece super guay Esta por ejemplo Me la he probado Con una americana encima Como de cuadritos Una levita así como larga Y queda chulísimo El contraste de la sudadera Con la prenda como masculina Más arreglada Y me encanta la verdad Y para terminar Ya terminamos Si La verdad es que este es otro De mis favoritos Este jersey rojo De ochos Que tiene cuello vuelto Y que la verdad Me parece preciosísimo Porque es un rojo como Un poco anaranjado Así muy chillón Con el punto como muy caído Versailles Blandito O sea no tiene una estructura Es como La verdad es que estoy muy contenta Con la tendencia del rojo Porque es un color que Creo que favorece un montón Que se puede combinar de mil maneras Y que oye Nos da un poco alegría el invierno Que ya bastante gris Es el invierno de por sí Pues nada mis chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este haul Especial jerseys He pensado que a lo mejor Os apetece Que haga looks Con alguno en concreto O con alguno muy básico En plan de Maneras o estilos diferentes De combinar Un jersey gris O una sudadera blanca O no sé Así que decidme Que si os ocurre Que os gustaría Que os enseñara De vídeo de looks Y yo como siempre Vuestros deseos Son órdenes para mí Así que os lo haré Encantada Espero que os haya gustado Si es así Me dais un super like Y nos vemos la semana que viene Con otro vídeo Muy chuli Espero que os guste Así que suscribíos al canal Os mando un beso gigantesco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!